¿Por qué marchas muy deprisa ahora y te crees que no puedes todo? Cuando pasen unas cuantas horas y ya sepas que no estamos juntos Tú volverás porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo, uno solo, uno solo Adelante que no esté a tu lado, no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí y no puedes vivir sin verme Tú y yo saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo Tú volverás porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo, uno solo, uno solo Adelante que no esté a tu lado, no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí y no puedes vivir sin verme Tú y yo saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo Tú volverás porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo, uno solo, uno solo Adelante que no esté a tu lado, no puedes controlar tu mente Adelante que no esté a tu lado, no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí y no puedes vivir sin verme Tú y yo saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo Tú volverás porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo, uno solo, uno solo Tú y yo saboreamos el helado juntos, cuando nuestros corazones están solitos Se sienten tristes porque te fuiste Tú y yo saboreamos el helado juntos, tienes que darte cuenta que amor como este Hay uno solo, hay uno solo, uno solo, tú y yo saboreamos el helado juntos Desde que tú te fuiste, las flores a mí no han querido hablarme Tú lo sabes, tú y yo saboreamos el helado juntos Recuerda cómo los domingos salíamos juntos a tomar helado Y yo saboreamos el helado juntos, en mi lado, uno solo, uno solo, uno solo, uno solo Somos uno, tú y yo, uno solo Somos uno, tú y yo, uno solo